La tensión en la casa del gran hermano 15' ha aumentado con la última prueba propuesta por el super. Franz ha sentido humillado al ver que toda la ropa de la casa ha tenido que ser esparcida y que además ha sido el elegido por Alejandra para llevar durante unos minutos unas pinzas en la cara. Por su parte, la prima de Albacete cada vez tiene más enemigos dentro de la casa de gran hermano y ha tenido un duro enfrentamiento con Luis por un comentario que ha hecho punto durante la prueba, u ha tenido que esparcir la ropa de sus compañeros por toda la casa. Los concursantes no se han tomado nada bien esta prueba, en especial Fran, que se ha quejado bastante, una cosa es que tenga gracia y otra que te humillen. Ahora no me voy a poner una americana con cagadas de cabras, ha añadido Luis. Fran, la ley aquí es que cada uno haga lo que le dé la gana a 31 10 14, tele 5.es después de la prueba, los concursantes han tenido que recoger la ropa que había esparcido por la casa y someterse a una segunda prueba, formar un corro. Los reproches y discusiones no han tardado en surgir. Me da vergüenza tener que ponerle nombre al pan, ha comenzado a decir Fran. A medida que pasaban los minutos, la tensión ha ido en aumento y el tono de las voces de los concursantes también. Parece que Alejandra no está pasando un buen momento dentro de gran hermano y se le está pasando factura en la relación con sus compañeros. Mientras Saima y Paula jugaban a pelearse, Alejandra ha retado a Luis, hazlo tú también, si eres como una chica, le ha dicho la concursante al torero. Tú sabrás lo que dices o haces, tus bromas no tienen gracia porque son repelentes, le ha contestado él. Más tarde, Luis ha aprovechado la ausencia de Alejandra para desahogarse con Saima y con Paula, no me ha hecho gracia que me dijera que peleara porque soy como una mujer, a ver que es para ella un hombre. Que Alejandra eligiera a Fran para que se pusiera pinzas en la cara no ha gustado mucho al apoderado. En cuanto ha tenido ocasión, ha reprochado a la de Albacete su elección, tanto que decías que te daba pena porque no tenías confianza, con tu prima la tienes y no la elegiste a ella. Tengo que decir que tan maduros que somos para algunas cosas, no lo somos para otras, ha contestado Alejandra. Por su parte, Azara se ha venido abajo al saber que habían perdido la prueba y por tanto no tendrán comida durante la próxima semana, me agobio porque no me gusta estar desnutrida.